no voy a pasar nada, piché el palatero ¿qué pasa con él? ¿qué pasa con él? ¿qué pasa con él? mi o qué está haciendo... ¿lo estás haciendo? ¿qué pasa con él? ¿qué pasa con él? ¿qué pasa con él? ¿qué pasa con él? en serio, tranquilo, tranquilo mira, pa are you se perentendó yo no te quiero me voy a tocar ya me voy a tocar ya me voy a tocar me voy a tocar ¿qué es? ¿qué me quieres hacer? dile, dile, dile me está llorando gordo por la hueva oh el asiento no va a aguantar ahi te salen volándonos para arriba